Música Un hombre muy humano, muy humano. Un gran padre para nuestra hija y para los nietos. Adoraba a los niños. Se desprendía de todo para darle a la gente que solicitaba dinero, darle dinero. Un hombre es generoso, generoso. Un hombre que nunca tuvo ninguna cosa amarga contra ningún enemigo. Si a alguna gente le hacía una ofensa, él costaba cuantos blancos. Música Nacido el 29 de diciembre de 1896 en Santa Rosalía de Camargo, población del Estado mexicano de Chihuahua, David Alfaro Siqueiros, es, junto a Diego Rivera y Clemente Orozco, uno de los grandes moralistas del arte contemporáneo. Hombre comprometido con el tiempo convulso que le tocó vivir, en 1914, contaba 17 años, Siqueiros se incorporó al ejército constitucionalista del general Venustiano Carranzo. Eran los años de los que John Reed, el periodista norteamericano, testigo de la revolución mexicana, llamaría el México insurgente. Pablo Neruda, Pablo Picasso, Joan Miró, César Zabatini, Ho Chi Minh, Nasser, Allende, Rafael Alberti, fueron algunos de los amigos del Siqueiros que en 1919 viajó por primera vez a Europa y en el París que marcaba el rumbo de las vanguardias artísticas, formulaba su manifiesto por un nuevo arte social. Militó en el Partido Comunista Mexicano. Estuvo varias veces encarcelado por sus actividades sindicalistas. Fue presidente de la Liga Nacional contra el Fascismo y la Guerra. Vivió años de exilio. Participó al lado de la República en la Guerra Civil Española. Fue premio Lenin de la Paz. Yo viví 40 años de vida con él, con él, muy activa, muy fundida él. Yo era, él decía que era la secretaria integral. Yo le escribía en máquinas, libros y cosas que él me dictaba a cualquier hora, de la noche a muy tarde, aparte que manejaba el coche, cuando ya tuvimos coche, aparte manejaba todas sus citas, organizaba todos los programas, pedía los materiales para su pintura. Y estaba yo compenetrada de todas sus actividades, le ayudaba yo fundamentalmente, porque yo al mismo tiempo respetaba sus ideas políticas, porque yo viví con un gran artista. Admiraba su arte, yo quería que siguiera pintando siempre. En los momentos cuando él iba a la vida política como artista, yo tenía que respetar su posición política. La posición política de él era la mía también. Entonces, tuve 40 años de vida maravillosa. Si volviera yo a volver a vivir otra vez, volvería a repetirlos otra vez. El México en el que muere Siqueiros ya nada tiene que ver con el México soñado de la revolución. Angélica Arenal, la esposa del muralista, habla de una revolución que al correr de los años, por carecer de vigencia, se frustró y se tornó obsoleta en manos de una burguesía poderosamente manipuladora que obstruía el proceso ineludible de la dinámica de la historia. En el laberinto de la soledad, el ensayista mexicano afirma que, pese a su fecundidad extraordinaria, la revolución mexicana no fue capaz de crear un orden vital que fuese, a un mismo tiempo, visión del mundo y fundamento de una sociedad realmente justa y libre. En este México de contrastes, donde la opulencia y la miseria conectan en cualquier esquina, late una dolorida frustración. El país en el que se produjo cronológicamente la primera de las grandes revoluciones del siglo XX no ha encontrado todavía el camino para, en palabras de Octavio Paz, lograr una esperanza de comunidad, un mundo en el que los hombres se reconozcan en los hombres. Y si acaso yo muero en campaña, y mi cadáver lo van a sepultar. Adelita, por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. ¡Gracias! ¡Gracias! El edificio del rectorado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha cumplido sus 75 años de existencia, está decorado con la escultopintura de Siqueiros, el pueblo a la universidad y la universidad al pueblo, mural con relieves en cemento recubiertos con mosaico de vidrio. En el mismo edificio del rectorado, Siqueiros dejó dos morales inconclusos, el derecho a la cultura y nuevo símbolo universitario. La Bienal de Venecia del año 50 es el gran triunfo internacional de David Alfaro Siqueiro. Sí, fue la primera Bienal donde México participó. México envió obras de Diego Rivera, de José Clemente Orozco, de Tamayo y de Siqueiros. El premio que sacó allá fue por original, porque no le encontraba a su obra parecido con nada. Fue muy interesante eso. Un premio muy discutido. Dijeron, por original, porque tiene elementos, muchos elementos muy modernos en su obra, muy nuevos. Entonces fue interesante ese juicio de los que dieron el premio. Después de eso, realmente desde el punto de vista artístico, David tuvo aportes en precedente. Él siempre, nunca hablaba de sí mismo. Él hablaba, los aportes que yo he dado al mundo muralista son la suma de experiencias de mis compañeros y mía también. Siempre hablaba en ese tono. Él consideraba el muralismo como una cosa fuerte, la unión de todos, pero realmente Siqueiros aportó tantos. Tenía preocupación, porque para él una pintura mural no era un rectángulo plano, una fase plana no era. Para él la pintura mural era un espacio conjunto de muros laterales, muros de atrás y el techo, todo eso. En realidad, la concepción escultórica en mi pintura tiene por objeto fundamental crear el espacio. Es decir, consiguiendo formas sólidas, se consigue naturalmente un espacio más verdadero y más profundo. Por otra parte, creo que mi pintura tiene forma, pero no es forma escultórica. Es forma pictórica que corresponde concretamente a los problemas ópticos de la pintura mural, que es una pintura para verse desde muchos ángulos. Es una pintura hecha para un espectador activo. El espectador de la pintura de Caballete es un espectador que ve primero una obra, después ve la otra, después ve la otra. No tiene por qué ver angularmente. El pintor de una pintura mural tiene que ver la obra caminando, caminando en una dirección y en otra dirección. Podría decirse que la pintura de Caballete es una pintura para un espectador estático, parado, que tiene tiempo para observarla desde un solo ángulo, el tiempo que lo desee, que puede ser tan largo como él quiera. La pintura mural es para un espectador en marcha. Nunca puede ver la obra de conjunto. Tiene que verla parte por parte, pero caminando. ¿Por ejemplo, las esquinas? Por ejemplo, las esquinas. Ve usted, yo en este lugar he doblado las esquinas. ¿Por qué he doblado las esquinas? Las he doblado precisamente porque he querido que sea una unidad. Esto es, si aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve muros, para mí es uno solo. No hay esquinas. Hay un proceso de continuidad. Es una sola obra, pero que tiene que verse desde muchos lugares. No se puede ver toda la obra de conjunto. Hay que verla por partes. La suma de todos esos esfuerzos, que además practicó muchos años antes, y a la suma fue el polifor. Integrado en la arquitectura del Hotel de México, el poliforum es el esfuerzo de un lustro en jornadas titánicas de 16 y 18 horas diarias de trabajo. El edificio fue sugerido a los arquitectos por el propio Siqueiros. De forma octogonal, se trataba de eliminar todas las aristas o rompimientos en las relaciones entre las paredes y de éstas con el techo, creando superficies activas en un espacio continuo. Según Siqueiros, el ideal de integración. En esas paredes, el mural de 4.355 metros cuadrados, tuvo como tema la marcha de la humanidad en América Latina. Concebido como escultopintura, el poliforum está considerado como la obra cumbre de David Alfaro Siqueiros. David tiene un cuadro de 35, que le llama ejercicio óptico. De ahí salió Hipoparte. Tiene además el nacimiento del fascismo, que es un cuadro donde surge el manchismo. Pero unas manchas, accidentes, pero dirigidos. Porque Siqueiros no le gustaba trabajar en abstracto. Entonces, dirigidos con una temática. Entonces, tiene, por ejemplo, un marco multuoso, ¿verdad? Y en el centro está una mujer pariendo a tres monstruos. Uno es Charles, más grande dueño de periódicos de Estados Unidos, el otro es Mussolini y el otro es Hitler. Entonces, sus temas siempre son así. Este mural, por ejemplo, tiene un tema. Es un tema de historia. Es nada menos que la historia de la gran huelga de Cananea. Cananea es una población que está exactamente en la frontera entre México y los Estados Unidos. Es un centro minero. En ese centro minero hubo el primer gran movimiento huelguístico de los trabajadores mexicanos. Tuvo lugar el año de 1906. Y de una huelga se transformó en una lucha armada. Soldados mexicanos y americanos juntos combatieron a los obreros. Los obreros tuvieron que defenderse. Y de eso resultó la primera lucha militar, diríamos importante, de la revolución mexicana. Por una seguridad social completa y para todos los mexicanos, es el tema del mural que entre 1952 y 1954 David Alfaro Siqueiros llevó a cabo para el vestíbulo del auditorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. 310 metros cuadrados de mural en muros y techo de trazado parabólico resolviendo artísticamente una de sus obsesiones como creador. La aplicación de la perspectiva poliangular. Pero más allá de la creación artística, David Alfaro Siqueiros vuelca en este mural apasionadamente desgarrado toda la inquietud social que a lo largo de los años será una de sus constantes vitales. ¿Usted y su esposo fueron siempre unos internacionalistas? Y totalmente pacifistas. Nosotros aborrecemos la guerra porque la guerra es la destrucción del mundo y la muerte del mundo y de millares de gentes. Entonces, la única solución para el mundo es que las cosas económicas se resuelvan bien y amistosamente para poder darle de comer a toda la gente que le está acá. ¿A una pareja como la de ustedes que aborrece la guerra, ¿cuántos años de vida en común pudieron pasar sin guerras? Pues yo no sé. Ninguna. Yo creo que ninguna en realidad. Ninguna. ¿Qué personaje humano de la revolución le cautivaba a él? Bueno, luego, indudablemente, que al pasar el tiempo, cuando él hizo el análisis de todo eso, los problemas tan serios que hubo en México para la toma de poder, hubo muchas disputas, muchas confrontaciones, pues él se quedaba con las gentes más puras para él, que eran Zapata y Villa. Con todo y que él consideraba a Obregón un gran militar, el que había hecho el ejército nuevo. Pero, sin embargo, sabía la importancia básica de gente muy honorable, como fue Villa, y más todavía un Zapata. Pero todavía respetó al general, a Obregón. ¿Aquella revolución que él hizo a los 17 años ha quedado algo? Quedó mucho, porque él sostenía que los muchachos que estaban en la academia estudiando no conocían su país. Estaban en Europa a aprender a pintar académicamente algo. Venían a la... Volvían a la escuela y lo más que lograban una medalla ser maestros, pedagogos. Entonces, para él, la revolución mexicana fue otra cosa. Dice que les entregó su paisaje, el hombre humano, en la lucha, en la guerra. Para él fue vital eso. Los hizo conocer realmente su patria. Y de ahí sacaron su anhelo de ayudar a su país con la pintura. El pueblo explotado bajo el peso secular del latifundio se levantó hace 50 años con la revolución mexicana. Tierra fue el grito surgido de la entraña popular. La tierra comenzó a repartirse entre quienes la trabajan, 45 millones de hectáreas desde 1917. Pero el tesoro humano del país crece sin cesar. 1910, 15 millones de habitantes. El último censo, 34 millones de habitantes. millones. Más de la mitad de nuestra población sigue siendo rural. Se han hecho hombres y padres de familia los hijos de los primeros equidatarios. Hay muchos más seres sobre la misma tierra. La antigua parcela no soporta la presión demográfica. México tiene zonas semidesérticas donde la producción y la vida son raquíticas y dolorosas. Pero México es todo. El norte espacioso. El centro superpoblado. Y el sur, húmedo y frondoso. hacia él se encaminan bajo una nueva política agraria los campesinos que exceden en los viejos ejidos, que no quieren dejar la patria por el bracerismo en el extranjero. un jacalón. es el principio. Y un nuevo poblado mexicano que nace del propio esfuerzo conquista la nueva tierra en una patria común. ¿Ese joven David Alfaro Siqueiros que a los 17 años luchó con la revolución la post revolución lo metió en la cárcel? No, eso sí, eso demuestra a usted que la revolución nuestra fue muy compleja, con muchos problemas y muchas diferencias de criterios. En fin, fue una revolución a cierto punto frustrada. Todo lo que se hizo por la revolución realmente no se ha logrado. Él estuvo en la revolución, estuvo en la guerra de España. En la guerra de España. En 1937, Siqueiros llega a España. Será ayudante del general Lister y del comandante Modesto. Comandará la 82 Brigada y la 46 Brigada Mixta y será jefe provisional del Frente de Teruel. En 1938, con el grado de teniente coronel, mandará la 29 División. A España vino a buscarle Angélica Arenal, con la que Siqueiros se casaría en Ciudad Real. De sus experiencias en España, Siqueiros pensaba publicar un volumen que ya tenía título, Suicidio en la Guerra Civil. El material, guardado en un baúl escondido en el sótano de la casa de la madre de Angélica Arenal en Ciudad de México, se perdió al quedar el sótano inundado. Solo un 50% pudo ser salvado. Es un mayor honor, fue para él, haber luchado en España. ¿Y usted qué experiencia tiene de la guerra civil española? Yo cuando él estuvo allá, yo fui enviada. Mi viaje allá fue muy interesante, porque yo quería ir a España, a luchar por España también, como todos los mexicanos queríamos estar con España. Y aparte, pero yo no tenía el pasaje para viajar. Entonces, vi a México al general Mújica, que era el secretario de guerra. Le dije, mi general, yo me voy a España, pero no tengo el pasaje. Me dijo el general, mire, Angélica, usted se lleva una carta especial, lacrada. Esta carta no la debe, la tiene usted que esconder en su ropa. Lleva todas las claves de los barcos que México envía a España, con víveres y con algo de armamento, con armamento. Entonces, van las claves. Usted tiene que llegar a España y ir después a Valencia y hablar con el secretario de guerra. En esa época, no sé si era rojo, no recuerdo quién era. Usted tiene que entregar la carta, lacrada, directamente a él. Entonces, imagínese qué emoción tendría yo, que sentía yo a una gente muy importante. Y me fui, llegué hasta España, pasé por Barcelona. Había una lucha con los anarquistas y los deltrosquistas, así que toda esa gente. Yo me encontré aquellos regados llenos de barricadas y con muchos problemas. Después me fui a Valencia y a Valencia me instalé y busqué al secretario de guerra. Entonces, fui hasta su oficina, muy alto. Entonces, yo entregué sobre la carta que había llevado, fui desde México en barco. Entonces, yo me cuidaba mucho el secreto aquel. ¿Cuántos años tenía usted entonces? Él tenía como 26 años. ¿Y él? Él tenía como, me llevaba como 13 más. ¿Ustedes ya llevaban unidos sentimentalmente, ya estaban unidos? Estábamos unidos desde 35, sentimental, pero después, cuando estaba yo en España, ya hicimos, se hizo un documento en firme, firmado por Lister y por varios generales muy importantes, comandantes Lister y otros más. No recuerdo los nombres. Y entonces nos casamos en Almería. El periodo comprendido entre 1959 y 1964 será particularmente intenso en la tumultuosa vida de Siqueiros, ideológicamente siempre en el comunismo. Viaja a La Habana, donde pronuncia una conferencia y asiste a los actos del aniversario de la revolución. Posteriormente, expresa en Caracas su opinión durísima sobre la situación política y social en México, lo que le vale ser detenido al regresar a su país. En 1962, la Quinta Corte Penal del Partido Judicial de México, Distrito Federal, le condena a ocho años de prisión como responsable del delito de disolución social. Sería indultado a los tres años, once meses y tres días de cumplir condena, en base a que todo mexicano que haya prestado importantes servicios a la nación, puede quedar libre al cumplir la mitad de la condena. Estuve en la cárcel muchas veces. ¿En cuántas revoluciones, en cuántas guerras ha estado o ha querido estar, además? Bueno, aparte, habiendo estado en España, primero en México, luego en España, después todavía, y además viejo él, vino en Egipto la invasión de los franceses, cuando querían arrojar las primeras bombas sobre el Canal de Suez. Y entonces, durante ese periodo, entonces él dijo, yo me voy a Egipto, también me voy a incorporar para defender al pueblo. Entonces llegamos, y el día que él estaba hablando con Názar, cayó la primera bomba en el Canal de Suez. O sea, llegó a ir, llegó a ir y estuvo con Názar, y estaban en la oficina, y en ese momento cayó la primera bomba sobre el Canal de Suez. Y a mí le dijo, mi general, yo tengo experiencia, estuve en México, estuve en España, soy militar, quiero ayudar al pueblo de Egipto, permítame usted quedarme. Entonces, el general Názar lo abrazó y le dijo, mire, nosotros tenemos muchos combatientes, pero usted regrese a México, a la América Latina, y por favor, consiga usted que nos apoye. Sí, relácte usted nuestros problemas, usted será muy útil, usted tiene mucho prestigio allá, así que no lo tomo. Y Siqueiro estaba muy triste, corregó al hotel y me dijo, fíjate que ofrecí mi servicio al general Názar, me dijo que no. En 1940, Siqueiros tuvo que abandonar México a raíz del juicio que se le abre por haber intentado matar a Trotsky. Refugiado en Chile, es confinado hasta 1943. En su obra Trotsky en el exilio, el dramaturgo Peter Weiss pone en boca de Diego Rivera el interrogante de si con el atentado Siqueiros quería demostrar la unidad del arte y la revolución, o tal vez solo buscaba distinguirse ante el partido. Un imaginario León Trotsky responde, en el fondo, Diego, Siqueiros sigue mi tesis de que la Unión Soviética debe ser defendida en toda circunstancia. Todos nosotros sabemos que el pacto soviético con los fascistas alemanes solo sirve para ganar tiempo. Siqueiros y todos los comunistas fieles al partido ven en mí al mayor enemigo. Siqueiros quiere liquidarme en cumplimiento de una alta misión. Él consideraba que era un elemento que atacaba mucho a la gente de izquierda, a los comunistas y a toda la gente de izquierda, que escribía artículos que se publicaban en los periódicos de Estados Unidos, que reciba dinero de muchas agencias de Estados Unidos, y que además no había sido aceptado para, solamente México lo había aceptado, sabía que iba a haber problemas siempre, y que entonces era nocivo para México. Entonces David fue a hablar con Cárdenas, y también le dijo, y también Lombardo Oredano, hay que liquidar a los trotskistas, a todos los que dicen, hay que sacarlos de aquí. Entonces Cárdenas no quería. Entonces David hizo toda una escabusa, y le hacía todas las cosas como estuviera en el ejército. Recuerda, decía que el ejército había enseñado muchas cosas. Entonces cuando estuviera en el ejército siempre hacía escarabús. Entonces era para evidenciar que la policía de México tenía vigilancia para proteger a Cárdenas. Que Cárdenas en su casa tenía unas torres especiales con ametralladoras y con policía adentro. Que era una fortaleza aquello. Que no era correcto que nosotros tuviera una fortaleza en México, un hombre que estaba amenazado, y además cumplió por la protección de nuestra policía. Entonces realmente fue un simbolato. No había ninguna intención de hacerle nada a Cárdenas, nada más de hacer un escándalo igual que a Cárdenas. Y así sucedió. Claro, hasta ahí los hechos en los que David participó. Fue con un grupo de, inclusive mexicanos que habían estado en España, que habían visto lo de Barcelona. Le habían influido mucho el público en esas organizaciones. Que ya venían dispuestos también a que todos quieran vivir en México. Entonces ellos también fueron ahí, hicieron su parte, sus caramuzas, trataron de entrar y llevaban las pistolas y todo. Pero no había ni intención de hacer nada. Era hacer un escándalo público para que Cárdenas se hicieran cuenta. Sin embargo, Trotsky, meses más tarde, alguien mató a Trotsky. Estuvo preso, inclusive en México era una persona que lo mató. Pero fue gente, estuvimos más gente de él. Moriría el 6 de enero de 1974. Su féretro estuvo expuesto en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes. Fue enterrado en la Rotonda de Hombres Ilustres. Angélica Arenal escribiría seis años después. La flama del fuego estaba alta y me recordaba a la de Bakú, en la mezquita de los musulmanes. Recordaría también, los sepultureros empezaron a arrojar las paladas de tierra, golpeándome los tímpanos como ahogadas descargas de pólvora. Yo ya sabía, había estado informada de que tenía cáncer. Y me dijeron exactamente que moría en tres o cuatro meses. Y claro, yo, durante ese periodo, felizmente no tuvo dolores fuertes. Se fue desidratando, no comía casi. Pero él me preguntaba, bueno, ¿en qué voy a morir? Dime la verdad, quiero saberlo. Yo sabía que él anhelaba tanto la vida. Yo le decía, no, que te vas a morir, te vas a hacer una pequeña operación, te vas a salir perfectamente bien. Pero él estaba muy angustiado. Yo siempre le negaba eso. Entonces yo viví bajo la tensión, sabiendo que se iba a morir. Sabiendo los tres meses o cuatro meses que duró. Hasta que vino la neumonía y se acabó. Y mi primer momento, cuando él murió, realmente era quedarme en casa y encerrarme y no ver a nadie. Y morirme ahí. Porque yo sabía que no podía vivir sin él. Pero luego me llevaron al homenaje que le hicieron en Bellas Artes. Luego me llevaron al Campo Santo, a donde lo enterraron. Y entonces yo padecía un... Estaba yo toda quebrada, un añico. Y después regresé a mi casa. Y unos días estaba yo hecho una tonta. Pero tuve que reaccionar por fin. Entonces sí llorar. Y entonces me compuse. Vine aquí a la casa, esta es la casa nuestra. Vine a solteros de telegramas, de cartas, de cosas, cartas preciosas del mundo entero, dándome el pésamo. Entonces dije, yo tengo obligación de seguir trabajando. Siquero está enterrado en la rotonda de los hombres sin luz. Es el único comunista que ha llegado a la rotonda de los hombres sin luz. ¿No fue fatigante vivir una vida tan intensa al lado de un hombre tan intenso? No, imposible. Mi vida estuvo muy ligada a él. Yo no hubiera podido... Yo me formé con él. Inclusive yo hubiera querido ser escritora. Quizá hubiera sido escritora o una mala escritora. Entonces realmente a fundirme con él, a formarme con él en su creación artística y en su vida toda, pues realmente es como... Yo me siento en cierta medida como si realmente yo hubiera ayudado a formarlo a él. Estoy tan segura de eso. Y él además se lo decía. Y me lo dijo unos meses antes de morir. Me dijo, yo sé que todo lo que he hecho te lo debo a ti. Me dijo, yo sé que todo lo que he hecho te lo debo a ti.